Si el enemigo viene como río, como río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera contra él Levanta tu bandera, levanta tu bandera Levanta tu bandera, levanta tu bandera Levanta tu bandera, levanta tu bandera Levántala, levanta tu bandera Levántala, levanta tu bandera Yeah, que amarón que se duerme, que se lo lleva la corriente Yo estoy despierta, sin moverme cual moto que no arranca El contrario es duro, pero diez me voy puro Y van a tener que levantar bandera blanca Dejo van easy, pa' Willie, si la victoria está segura Vino como Río y se fue como cañada que cura Saqué la 66 pa' lo bueno en mí Lo puse a bailar bachata como Luis Segura Al cien, cien, aquí solo se vence con quien, quien Pago mi deuda sin billete de cien, cien Aquí seguimos de pie, hasta que la trompeta suene El enemigo viene como Río, pero yo no temo, me río Canto un himno de victoria, dando la gloria Flow Danny Berry, me siento más fuerte desde que lo busqué Ahora me dicen la batalla, peleo por usted No tiene que medirse, su poder es sin límite Yo no soy un actor, pero a Dios sí mide Levántala, levanta tu bandera Levántala, levanta tu bandera Levanta tu bandera Levanta tu bandera Levanta tu bandera por tu zona Sin importarte ni un poco la carga que te presiona Porque cuando el diablo viene como Río y se emociona El león siempre le acuerda el futuro de su persona Y yo, chilling porque en medio de más Tanta paz que no se acaba jamás Gozo, gozo, siempre dice que hay más Pero estoy confiada a ser quien tengo de atrás Si el enemigo viene como Río Como Río viene el enemigo Pero Jehová levanta la bandera contra él Levanta tu bandera Levanta tu bandera Niñas de iglesia en la casa Ok